Esta canción la quiero dedicar a una hermosa muchacha que traigo aquí, me quiero mandar un Dormir contigo es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es el viajarme con el susurro de tu alma tierno y despacio Dormir contigo es conocer la diversión que tiene un beso Sentir que vuelvo, mudando como ser el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Ni el tesiopeo que me brinda tu regazo Qué maravilla dormir contigo Dormir contigo, dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo, dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Dormir contigo, dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Fue algo hermoso amor, dormir contigo.